de tipos de cuñados en la posición número 5 mayor domo es el típico cuñado que siempre lo agarran para sirvienta en las fiestas y también en las barbacoas o sea lo pueden hacer de todo ay papá mira que llegó mi cuñado papá lo voy a poner a trabajar qué pasa cuñado cómo estás de tarde sigue tarde pasa con una silla que está detrás pónmela por ahí acá está la silla cuñado entonces del otro lado en la posición número 4 el cuñado silencioso es aquel cuñado que no pareciera que existiera, se esconde y de repente aparece de la nada Chuzo, cuñado ¿Qué? ¿Qué tú vas a hacer aquí? ¿Qué? Tengo más de media hora que está aquí Llegué hace rato aquí Estaba chateando y escuchando todo lo que están hablando hace rato ahí Cuídense, usa pastillas Todo lo que yo escuché se me ha salido de embarazar del Espíritu Santo En la número 3 el cuñado cizañoso es el típico cuñado que le encanta meterle cizaña a su hermana conozco muchos bueno, me fui saliendo saca el tráfico tampoco ¿Qué? 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 Acaban de llegar unas deliciosas frías congeladas que te vas a quemar la barata ¿Qué? ¿Qué? Tengo que irme el tráfico está que yo vivo para allá para el oeste y esa bebé está buenísimo la bebé está cansado la bebé está cansado la bebé está cansado vivo en la número 2 el cuñado llavero es el típico cuñado que siempre se mete en los trips y nadie lo invita y hasta queda restando plata mi amor esta noche entonces sushi toraza ay sí también me encanta el dragón tengo rato que no como el dragón quiero ir a comer el dragón hace rato sushi ¿a dónde el sushi? ¿a dónde? ¿cayé 50 o llevo para sí? sí, sí lo voy a llevar para allá es que vamos un plan romántico cuñado tú sabes bien y a mí me encanta el sushi sí papi a él encanta a mí también también me encanta así que vámonos vámonos no pero es algo entre ella y yo tú me entiendes el cuñado ¿no? es algo romántico la fecha y eso pero es mi hermanito ¿cómo tú me vas a hacer eso? el sushi está como el doce palo ¿no? uno, el doce el platal que te vas a gastar oye papá invítate tú tú estás peor que el chabolo tú dices ándale que sí vamos papi nada más son doce dólares es más ya yo tengo una formación vamos vamos limpio ese cuñado y en la posición número uno el cuñado alcahueta el típico cuñado que encubre al novio de la hermana y hasta lo pone y lo lleva de cacería cuñado para que se una para que se una a la banda le tengo que ser que hago una peladita bonita 22 años mira su cuñado pero ¿qué? ¿cuñado qué? se entera a tu hermana ¿ah? y se entera ¿que se entera de qué? yo estoy organizando la movida ¿tú no vas a fijar en tu cuñado? ¿de qué hablan, baby? no hay nada no sé tu hermano acá que me está ¿qué? el tema así es miedoso acompáñame con un par de blancos allá afuera y tiene miedo dice que no es lo mismo que este ay, estás bobo mi amor vaya ¿ah? viste, yo te estoy diciendo yo controlo todo, papá yo controlo todo eso esto y mucho otra cosa vamos allá vamos allá vamos allá a la película a la película la película